¿Con una siega es suficiente? No es suficiente. Normalmente lo mínimo son dos siegas. Si quieres controlar bien la cubierta vegetal en una primavera abundante en lluvia, te tienes que ir a tres o cuatro siegas, cosa que es altamente costoso y altamente ineficiente. Para tener una idea, una hectárea de desbrosadora suele costar sobre 100 euros. Entonces, 100 euros por dos son 200, 100 euros por cuatro son 400. Una hectárea de raspado superficial te puede costar unos 45 a 55 euros la hectárea. Dos pases al año son 100 euros. Es decir, estamos hablando de ahorros mínimos de 200 euros por hectárea, de entre 100 y 200 euros por hectárea, que es dinero suficiente para aportar cantidades ingentes de materia orgánica al suelo y conseguir un desarrollo mucho más potente del suelo sin tener pérdida productiva. Gracias. 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 Gracias.